bueno gente bienvenidos de nuevo al canal vamos con la actualización o con este pequeño parche que van a meter el día 21 de septiembre ya estamos a falta de una semana para que nos entre kakul y la nueva clase maquinista vale el scouter si no venimos a la página oficial a la página de los art a la parte de noticias como todas las semanas no encontramos lo que van a meter hoy vale pero yo sí tengo en discos que lo tenemos aquí el disco del gremio que es chuclers que de hecho dejaré un enlace abajo en la descripción porque si queréis por si queréis entrar vale es un disco que lo tenemos muy bien montado vale fijaros que tenemos aquí de todos salas para hablar tenemos la will tenemos para un bot para crear salas para hacer baltán bycas etcétera así que soy bienvenidos además de guías de todos los personajes un bot que me dio el otro día raya que es para el tema de los servidores de los estados de los servidores noticias hay de todo vale no tenéis que estar obligatoriamente en tricción vale este nosotros el gremio lo tenemos en tricción pero ya sabéis que el contenido se puede hacer desde cualquier servidor vale lo dicho vámonos aquí pasó nuestro compañero de gremio raya ayer un pequeño comentario que pasó 3 thor efe tv doble que es un comienzo un community manager de d yo lo diré de los arcs y fijaros lo que entra el día 29 vale como siempre va a empezar el mantenimiento a las 7 así que estamos hablando de hora de españa a las 7 de la mañana y van a ser cuatro horas o sea que a las 11 12 aproximadamente del mediodía y lo tendremos activo como siempre unas cuatro horas fíjense y su web 20 por ciento de en book esto es una cosa que os puede interesar porque algunos de vosotros me dejasteis un comentario en el vídeo y un comentario que respondí cuando salió el pase de punica me dieron unos libros que nos dieron que fueron libros de mejora libros de honning para mejorar la estadística de la mejora de la pieza y que no eran del 10 por ciento eran del 20 vale era esos libros marrones que son diferentes a los demás y que nos daba un 20 por ciento de probabilidad de subida de equipo esos libros el pase de punica lo deshabilitaron porque hubo problemas con los pases y cuando regresó el pase esos libros se quedaron bugueados o sea los tenemos en nuestro inventario pero no nos dejaba usarlos pues ahora lo que van a hacer es arreglarlos arreglar el problema que tenían esos libros vale para el honning además estos libros se extenderá el periodo de que sean útiles porque al habernos perdido alguna semana en el que no hemos podido utilizarlo estos libros terminaban el 28 del 9 o sea la semana que viene era su período de caducidad el 28 del 9 ya se desaparecían aunque no lo hubiéramos usado pues este periodo lo han extendido hasta el día 12 de octubre vale para compensar esas semanas que no hemos podido usar los libros o sea los libros vuelven a estar activos y no os preocupéis porque ya no van a estar hasta el 28 del 9 sino que se van a extender hasta el 12 de octubre para poder usarlos filtren los chanestron jorden del casete vale esto es filtrado de tracete vale que que no funcionaba alguna parte del chat arreglado también y eso puedes pedir vale esto es susurro o sea han arreglado un problema que había con cuando susurrabas a un amigo en un servidor diferente que no era de tu región y aquí salía un mensaje que aparecía que era error desconocido vale una cosita que han arreglado también del tema de el chat vale esto es arreglo de un problema que había con la notificación de horario de contenido esta notificación ahora se guardarán en el que en el personaje o al relanzar el usar gracias por tu paciencia y nos veremos en la arquecia vale como digo esta semana igual que la anterior básicamente no han metido nada nuevo simplemente corrección de errores lo más destacable el tema de los libros vale que yo la verdad que los tenía ahí y tengo un personaje que está en 1475 ya para hacer el payaso pero estaba intentando llegar con mi berserker a 1475 también para poder hacer el contenido y me daba mucha rabia el tener esos libros ahí y no poder usarlos porque me está costando un poquito de trabajo si no me equivoco ahora mismo lo tengo en 1467 y medio me quedan tres subidas vale dos bueno vamos a decir dos y media porque el arma la tengo ya casi hecha entonces estos libros pues mira me van a venir genial para poner otro personaje en 1475 y poder hacer el payaso con dos personajes diferentes así que estupendo esto es lo que va a entrar como os comentaba sois bienvenidos al tema de discord vale aquí fijaros que sí que tenemos la pestaña de gremio pero luego tenemos un montón de gente que no está en el gremio pero que juega al usar y que hace contenido con nosotros vale fijaros que nosotros montamos las salas desde aquí os lo voy a mostrar desde aquí lo veis que a cool que ya estamos montando grupos lo veis estamos montando grupitos porque los grupos van a ser de 4 yo estoy por aquí y luego tenemos a inbox para el tema de vaycas por ejemplo esta semana que viene ahora hoy tenemos un grupo montado lo veis aquí un grupo montado de ocho personas que es para esta noche miércoles y mañana tenemos otro grupo montado que es para baltán y vaycas heart vale lo tenemos también las ocho personas ya montadas esto es un bot que básicamente funciona la gente pública la raid tú simplemente registra tus personajes si si queréis entrar al disco de todas formas avisarme o sea ponerme en un comentario oye carlos me interesa entrar a vuestro disco te lo digo para que estés un poco al loro yo básicamente me quedaré con vuestro nombre y cuando entréis al disco si necesitas cualquier tipo de ayuda para ver cómo funciona pues yo lo explico vale o sea no tengo ningún problema toda la gente nueva que ha entrado ha recurrido a mí en algún momento y yo le explico básicamente cómo registra tus personajes y simplemente una vez que tengas registrado cualquier party que nosotros tiremos simplemente le tirarás aquí a join y tus personajes se el personaje que selecciones se agregará automáticamente a la parte vale y las partes pues fijaros que aquí ponemos los días baltán y vaycan heart de alters el jueves a las 10 y cuarto vale hay una que es para el miércoles aquí está a las 10 y cuarto igual baltán y vaycan heart y la gente se va apuntando vale da igual que estés en el gremio como que no estéis simplemente si estáis en el disco pues podréis participar listo invitación al disco si queréis os dejo el enlace abajo y como digo dame un toquecito vale que nos cuesta trabajo en comentarios oye mira visto lo del disco y me interesa voy a entrar mi nick es este en disco y yo ya estoy atento y luego si me habláis por aquí por el disco pues básicamente os ayudo un poquito para que entendáis cómo funciona todo es un disco que está muy muy bien montado vale más cositas esto ya un poco fuera de los arc ya hemos visto lo que va a suceder en el parche en la en este pequeño actor en esta pequeña actualización que van a meter y estamos a día 21 el día 28 que la semana que viene como decía sale kakul y sale el maquinista ya tengo preparados las las mecánicas del payaso la puerta 1 la puerta 2 y la puerta 3 tengo los vídeos ya editando aún así os voy a dejar en este con en este vídeo en el comentario fijado en el primer comentario os voy a dejar un enlace a un documento que montó un chaval que el nombre lo tenéis ahí en el documento así que le damos crédito a él y es un documento que va que te explica las mecánicas de kakul por escrito vale puerta 1 puerta 2 y puerta 3 todo por escrito independientemente a ese documento también lo adjuntar en los vídeos que voy a subir míos explicando cómo funciona el payaso vale van a estar seguramente si no mañana pasado mañana y así tendréis una semanita antes de que salga el payaso para echarle un vistazo y ver cómo funciona aún así empezar a ver el documento escrito vale que también es interesante pues lo veo por escrito un boom boom veo las mecánicas y luego ya sé que carlos pues me va a subir mañana pasado los vídeos explicando las puertas así con una semana de antelación creo que es un periodo bastante razonable para ir viendo cómo enfrentarnos a ese payaso a esa nueva legión rey de cuatro personas un placer como siempre gracias por la visita al canal y también comentaros que el día 24 si del día 24 25 y 26 vamos a probar el nuevo color duty vale lo van a dar en abierto para todas las plataformas y totalmente gratis para probar la beta yo aunque me veáis jugando los arc yo el primer yo soy he sido jugador de color de útil en muchísimos años de hecho mi canal empezó con eso empezó con color duty empezó con torneos que organice yo mismo a nivel nacional que los tenéis también por el canal y he jugado todos los color duty además de tenerlos todos sí que es cierto que el vanguard del año pasado no lo pille pero de ahí para atrás los tengo todos y siempre he sido muy aficionado a los color duty desde que empecé a jugar videojuegos así que día 24 25 y 26 tenéis desde la aplicación de blizzard la opción de bajaron la beta y esos dos o tres días probar el juego vamos a subir vídeos vamos a probar el juego y os doy un poquito mi opinión así que con esto me despido y nos vemos de nuevo aquí en el canal muy pronto con los vídeos de kakul un placer cuidados como siempre lo digo